¡Hola! Bienvenidos a Reina de Mita, un día más, día 3. Hoy vamos a trabajar bastante el tren superior, hombros, brazos, por supuesto, abdomen y realmente todo el torso. La zona lumbar siempre la estamos trabajando, la zona dorsal también, entonces realmente cuando decimos abdomen, obviamente estamos hablando de esta parte, pero en casi todo movimiento que hacemos estamos trabajando algo más que el abdomen. A veces es el psoas, a veces es la zona lumbar, otras veces son los hombros o incluso las piernas. Eso es lo bonito para mí de la práctica, no concentrarnos en una cosa, sino que tal vez puede ser el protagonista, pero no necesariamente el único actor del teatro, por así decirlo. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos colocándonos en la posición de cuadripedia o cuatro puntos. Segúrate que los hombros están por encima de las muñecas e inhalamos, mirando hacia arriba, exhalamos, arqueamos la espalda, tripa adentro, inhala, mira hacia arriba, exhala, tripa adentro, cabeza relajada totalmente. Y continúa con ese movimiento, inhalando y exhalando por la nariz. Un par de veces más. Y también puedes mirar hacia los lados si quieres en cada inhalación por encima de tu hombro. Exhala, relaja y trae tu pierna izquierda en línea con tu glúteo, puedes mirar hacia atrás para asegurarte. Y si encuentras equilibrio, eleva la mano derecha. La mano derecha está estirada, como si quisieras dar la mano a alguien, chocar manos. El pie izquierdo está en flex, tripa adentro, respira, inhala, exhala, trabaja aquí la zona abdominal. Si te sientes cómodo, intenta agarrar tu pie izquierdo con tu mano derecha, haciendo un pequeño flexión de espalda. Alarga de nuevo ambas extremidades, exhala, codo a rodilla, inhala, alarga, exhala, codo a rodilla. Una última vez. Y relaja, vamos a hacer lo mismo en el lado opuesto. Eleva la pierna derecha, mano izquierda, ambas partes activadas. Respira, asegúrate que tu pie esté en línea con tu cadera. Inhala y exhala. Y si te sientes cómodo, agarra con tu mano izquierda el pie derecho, realizándose pequeña flexión de la espalda. Exhala, alarga ambas extremidades. Y bueno, se me ha olvidado aquí hacer el codo a rodilla. Lo puedes hacer tú si quieres, si no, pasa a la posición del niño. Vamos a realizar la posición de enhebrar la aguja. Para eso, vamos a traer el hombro derecho por debajo del hombro izquierdo y la mano izquierda se eleva por encima o bien la podemos traer a la cadera opuesta, en este caso a la cadera derecha, o traerla por encima de la cabeza. Y si quieres añadir un poquito de dificultad, trae tu pierna izquierda alargada en el lado izquierdo. Inhala y exhala. Sientes estiramiento de hombros. Inhala, ve al centro y lo mismo en el otro lado. Mano izquierda por debajo del hombro derecho, mano derecha se eleva por encima o trae la mano a la cadera opuesta o por encima de tu cabeza, donde sientas que el estiramiento es más cómodo para ti. Y puedes traer tu pierna derecha hacia la derecha. Retando aquí tu equilibrio. Inhala, ve al centro, a los cuatro puntos y poco a poco eleva tus rodillas y tu cadera para la posición del perro hacia abajo o V invertida. Recuerda que puedes flexionar las rodillas si lo necesitas, cabeza relajada y si quieres pedalea un poquito con las piernas, flexionando una rodilla al tiempo. Continúa respirando, inhalando y exhalando profundamente. Y prepárate para ir a la tabla, flexión de tríceps si lo necesitas, rodillas en el suelo, inhala, cobra o perro hacia arriba, vigilando sus hombros, exhalo, perro hacia abajo de nuevo. De nuevo, tabla, flexión de tríceps, tripa adentro y me elevo arriba para hacer una flexión arriba y abajo con los tríceps si lo necesito, lo hago con las rodillas en el suelo. Arriba y una última vez, abajo, todo el camino, dejando mi cuerpo en el suelo, antebrazos pegados a mi cuerpo, los codos también paralelos, traigo los hombros lejos de mis orejas y voy a la posición del esfinge, abriendo ahí mi pecho. Puedo mirar también incluso hacia los lados por encima de mi hombro para realizar ahí un estiramiento de cuello. Inhalo y exhalo continuamente. Y poco a poco voy a la posición del niño, solo por una respiración y transiciono al perro hacia abajo. Inhalo, miro hacia adelante y camino a mis pies. Inhalo de nuevo, alargo la espalda, exhalo, flexiono hacia adelante, si no necesito, flexiono rodillas. Inhalo, todo el camino hacia arriba, exhalo. Inhalo, eleo brazos al cielo, exhalo, flexiono hacia adelante, a este saludo al sol. Inhalo, alargo la espalda, exhalo, camino o salto. Chaturanga, flexión de tríceps, vigila que tus codos no se abran. Inhalo, perro hacia arriba, exhalo, perro hacia abajo. Sigo respirando, cabeza relajada, yemas de los dedos activas. Y me preparo con la inhalación para saltar o traer mis pies hacia adelante. Inhalo, alargo la espalda, exhalo, flexiono. Inhalo, eleo brazos al cielo, exhalo, relajo. Inhalo, flexiono las rodillas a la silla, exhalo, flexiono hacia adelante, saludo al sol B. Inhalo, alargo la espalda, exhalo, flexión de tríceps, chaturanga. Inhalo, perro hacia arriba, exhalo, pierdo hacia abajo. Traigo mi pie derecho hacia adelante y vamos a ir al guerrero. Uno, exhalo y de nuevo traigo mi pie a tabla, chaturanga, inhalo, perro hacia arriba, perro hacia abajo. Traigo mi pierna izquierda hacia adelante, inhalo, elevo brazos al cielo, exhalo, brazos a la colchoneta. Y nos quedamos en la tabla, un par de respiraciones, tripa adentro, prepárate para ese chaturanga, flexión de tríceps. Vigila tus codos pegados a tu torso, inhala, perro hacia arriba, cobra, exhala, perro hacia abajo. Respira profundamente, utiliza la ove invertida como una postura de transición. Si estás muy cansado o cansada, siempre puedes ir a la posición del niño. Inhala, camina tus pies hacia adelante, exhala, flexiona el torso, inhala y va a la posición de la silla. Vigila la zona lumbar, tripa adentro, que no esté curva la zona lumbar. Exhalo, manos al pecho, inhalo, silla de nuevo. Exhalo, flexión hacia adelante, inhalo, alargo la espalda, exhalo, camino, salto a tabla, flexión de tríceps. Inhalo, perro hacia arriba, exhalo, perro hacia abajo. Traigo mi pie derecho hacia adelante, guerrero uno de nuevo, asegúrate que el pie trasero está un poquito hacia dentro, es decir, que los deditos miran hacia la rodilla izquierda. Vamos al guerrero dos. Abre tus manos hacia los lados, tripa adentro, mira hacia tu mano derecha. Sigue respirando. Trae ahora tu antebrazo a la pierna derecha y haz tres círculos con la mano izquierda, abriendo el pecho. Y en el próximo círculo, coloca la mano en el suelo, vamos a tabla, flexión de tríceps. Inhalo, perro hacia arriba o cobra, exhalo, perro hacia abajo. Ahora es el pie izquierdo el que viene hacia adelante, inhalo, elevando mis manos. Exhalo y me voy al guerrero dos, miro hacia mi mano izquierda, tripa adentro, glúteos dentro. Rodilla izquierda a 90 grados, traigo el antebrazo izquierdo y hago círculos con mi brazo derecho, abriendo mi pecho. Exhalo, profundizando en la pose si lo necesito y coloco mis manos en el suelo, tabla, flexión de tríceps si lo necesito, rodillas en el suelo, inhalo, cobra o perro hacia arriba, exhalo, perro hacia abajo. Nos vamos a preparar para ir a la tabla de lado con la variante que necesites. Si lo necesitas, apoya la pierna derecha en el suelo o ambas piernas incluso. Si puedes, eleva una de las piernas y si puedes ir a la postura completa, ve a ella con ambos pies uno encima del otro, sino también puedes colocar uno delante del otro. Eleva la cadera arriba, mira hacia tu mano que tienes elevada si puedes, exhala centro y lo mismo en el otro lado. Cuando te sientas preparado, vamos al otro lado y lo mismo, la variante que hayas decidido, cadera hacia arriba. Sigue respirando, exhala centro, flexión de tríceps, inhala perro hacia arriba, cobra, exhala perro hacia abajo. Sigue respirando continuamente, tripa activa, inhala, camina o salta hacia adelante, exhala, flexión hacia adelante, flexión a rodillas, ve a la silla, exhala, relaja. De nuevo, inhala, leo brazos al cielo, exhalo, flexión hacia adelante, inhalo, alargo la espalda, exhalo, camino o salto a tabla, flexión de tríceps, inhalo perro hacia arriba y exhalo perro hacia abajo trayendo la pierna derecha hacia adelante y voy directamente al guerrero 1, 2 y directamente a trícona sana, estirando la pierna derecha delantera en esa posición del triángulo. Asegúrate que la tripa está dentro, los glúteos también y estás abriendo el hombro, exhala, trae la pierna hacia detrás a tabla, inhala perro hacia arriba, exhala, trae la pierna izquierda hacia adelante para hacer lo mismo en el otro lado, guerrero 1, guerrero 2, alarga la pierna izquierda, estírala y ve con la exhalación a la posición de trícona sana o triángulo. Exhala y trae tu pierna a tabla, flexión de tríceps, otra vez y arriba tríceps, vamos a hacerlo tres veces, si lo necesitas rodillas en el suelo, vigila que tus codos estén pegados al torso, que tu tripa esté fuerte y con la última vez ve a la posición del niño, inhala, mira hacia adelante y salta o camina tus pies a la posición de sentado. Vamos a ir a la posición de pulvota sana, colocamos las manos unos 30 centímetros detrás de nuestras caderas y con la inhalación elevamos caderas, bien con la variante 1 que es flexionando las rodillas o con la variante 2 con piernas totalmente estiradas, asegúrate que los hombros están por encima de las muñecas. Y en la próxima exhalación baja las caderas y vamos a navasana a la posición del barco de forma dinámica, vamos de una posición a la otra, inhala, eleva la cadera, exhala, vamos al barco, inhala, eleva la cadera, exhala, vamos al barco. Si en el barco lo necesitas, deja las manos a los lados, en el suelo apoyándote y sigue inhalando y exhalando, realizando dinámicamente. Son los últimos ejercicios, así que no te desanimes, continúa, tripa adentro y fuerte, sigue respirando, vamos a hacerlo una vez más. Inhala, eleva la cadera, si lo decides, flexiona tus piernas ahí y vamos al barco y ahora nos vamos a quedar 5 respiraciones ahí. Si quieres y puedes permitírtelo, alarga y estira las piernas, pero no sacrifiques la espalda. También puedes colocar las manos a los lados de las caderas o debajo de las rodillas, donde te resulte más cómodo. Exhala y relaja, abrazando tus rodillas y acostumbándote en el suelo. Esa relajación bien merecida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado. Hoy ha sido una sesión así un poco más movidita, que parece que no hayamos enfocado en una zona abdominal que lo he trabajado, si también te la has activado y que tengas un precioso día. Hasta luego mañana. ¡Gracias!